Yo soy el peor Chihuahua, le llena la espalda Escuchen este corrido, que alegre le va a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres de tierra norteña, lindos y la del sol Trabala como un herido, dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua Unida la noche de volar, arrulladas con su toro Que por allá por la ciudad, me pasaba con amor Qué bonito es Chihuahua Para más ánimo, para más ánimo Para más ánimo